Estamos moviendo de 100 en 100 hasta acabar con todos, aseguró el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, en referencia a los extranjeros que va a expulsar del país en vista de su prontuario criminal. Uno de cada 10 presos en el Ecuador es extranjero. De los más de 31.000 reclusos en el país sudamericano, alrededor de 3.200 son extranjeros, de los cuales 2.900 son varones. Alrededor de la mitad son de nacionalidad colombiana. De acuerdo al Código Penal del Ecuador, es posible que cumplan sus penas o bien en suelo ecuatoriano o en su país de nacimiento. Sin embargo, para ejecutar esta medida fue necesaria un decreto ejecutivo, 193, para expulsarlos del país de forma expedita. Y es que Ecuador está en medio de un conflicto armado interno, en una lucha ardua en contra del crimen organizado. Algo que ha logrado en el primer mes de su gestión Daniel Novoa, quien está gobernando de forma súbita en el país, en vista que Guillermo Lazo, expresidente, no terminó su mandato, él está supliendo ese final. Es decir, el último año y medio que le correspondía al presidente anterior, lo está haciendo el presidente más joven de la región. Con apenas 35 años fue electo y con 36 está en funciones. El mandatario ecuatoriano fue enérgico en su discurso en una entrevista con la prensa nacional Ecovisa y que ha repercutido en el mundo, puesto que tiene botas en el suelo. Y es que hay 50.000 hombres armados al servicio del crimen organizado y tan solo 58.000 policías. Por eso y más fue necesario por medio de una orden ejecutiva, un decreto ejecutivo, que las fuerzas armadas intervengan en esta lucha, lo cual también ha convocado a los reservistas, que incluso algunos son abuelos, pero con amplia experiencia incluso en guerras. Recuerden que Ecuador tuvo varias guerras con su vecino del sur, Perú. Ahora los soldados están al servicio de la nación contra los enemigos de la patria que muchas veces nacieron en este mismo suelo. Un dato muy importante para entender la crisis actual que vive el Ecuador es que cada una de las cárceles estaba bajo el control de un grupo de crimen organizado distinto. En medio del decreto ejecutivo que emitió el presidente Daniel Novoa para proceder con las fuerzas armadas en contra del crimen organizado, fue necesario declarar los grupos terroristas. Como tal amenaza, era indispensable vencerlos como enemigos de la patria y por ende usar la máxima fuerza en su contra. Paralelamente, esto sucede en medio de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Anuncia que el Ecuador, desde el 2018, que es justamente donde hubo el pico de hacinamiento, el más alto en su historia, y que ha ido decreciendo incluso, llegar al 4% a principios del 2023. Sin embargo, aún existe y ya se está hablando de crear incluso cárceles en la selva amazónica, a lo cual muchos indígenas de la región se han opuesto. Sin embargo, es importante destacar que uno de los triunfos del gobierno de Novoa es que ya no suena Rulay en las cárceles, sino el himno nacional. Toda la región está azotada por la narcocultura en la música, en las series, en la televisión, en las películas. Esta glorificación por el crimen organizado viene también con banda sonora. Por eso y más ha sido tan simbólico que ahora se siempre es fervor patriótico. Incluso se han visto videos donde militares, tras disciplinar a los delincuentes, no solo les hacen cantar el himno nacional, sino jurar ser ciudadanos de bien, y por ende dejar la delincuencia atrás. Daniel Novoa goza más de un 80% de respaldo, lo mismo la policía y las Fuerzas Armadas en el Ecuador, por el combate arduo en contra de la delincuencia. Se ve un mensaje común en la región, que es el clamor por la mano dura. Paralelamente, se ha visto una reducción en el homicidio, puesto que Ecuador llegó a más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, posicionándola en los primeros lugares como países más violentos, no solo de la región, sino del mundo. Sin embargo, ha logrado bajarse entre un 85 y 90% los homicidios desde el 9 de enero, donde se le declaró la guerra al crimen organizado. Ecuador siente una ligera paz, sin embargo, sigue bajo toque de queda en las ciudades denominadas más peligrosas. Desde las 12 de la medianoche no se circula, y esto ha podido reducir a su vez el crimen organizado, sobre todo el crimen común, los robos, sobre todas las cosas. Sin embargo, han habido muchas quejas, muchos reclamos por el exceso de la fuerza en contra de los delincuentes, sobre todo por parte de los abogados de tendencia progresista, garantista y zafaroniana. Sin embargo, ha sido respaldada por la mayoría de la población harta de la delincuencia. Así que veremos cómo progresa la situación en Ecuador, si es que la ciudadanía sigue conforme en esta lucha. En Argentina, uno de los reclamos más prominentes es que no se ha detenido a las cabecillas. Sin embargo, huyeron a la Argentina los familiares, la esposa y los hijos de Fito, uno de los capos de los cárteles, y fue inmediata la reacción. En ese momento estaba Javier Milei, el presidente electo, en Davos, dando un discurso que sacudió al globalismo, y quedaba al mando Victoria Villarreal, y quien ejecutó la orden fue Patricia Bullrich, precisamente lo que permitió que sean expulsados del país los familiares del delincuente, cosa que probablemente bajo la gestión de los Kirchner no hubiese pasado. Muchos dicen a modo de broma, quizás hasta les daban un ministerio. La colusión entre el socialismo del siglo XXI y el narcotráfico se ha visto de forma muy evidente, sobre todo en los últimos años. Por eso y más, se celebró primero el triunfo electoral contra el binomio socialista en las últimas elecciones en Ecuador, y luego en contra del crimen organizado. Sin embargo, Daniel Novoa se denomina centro-izquierda, y divide al sector político entre los antis, que se oponen a todo, y los pro que tienen iniciativa. Veremos si es que va a haber un giro ideológico y político en el Ecuador, sobre todo de cara a las elecciones del año entrante, y cómo influye esta situación. ¿Se lanzará Daniel Novoa, o fue suficiente el tiempo que le ha tocado ahora? Para saber cómo avanza la situación política en Ecuador, síganos en Pan Am Post, no olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita.